¡Hey! Irwin Rodríguez aquí. Hoy vamos a analizar nuestro primer proyecto real. Un proyecto que está en producción gracias a un subscriptor y a un amigo, Fidel Agudo, quien nos ha enviado su proyecto para analizar la interfaz o la capa de usuario. Y vamos a implementarle tres librerías, que es la Merlin, Merlin 2.0 y la BFP Stretch, para hacer un cambio total sobre toda la interfaz. A lo mejor no va a quedar un cambio de una vez listo, habrá que hacer algunos retoques por aquí y por allá, pero en esencia vamos a mostrar la mecánica de qué tendrías que agregar, cuáles son las clases, cómo agregarlas, cómo declararlas y cómo utilizarlas, para que tu proyecto tenga un cambio radical y con un poco esfuerzo. Bien, vamos a empezar. Primero puedes ver que tengo aquí mis carpetas, tengo Merlin 1.0, tengo Merlin 2.0 y tengo la BFP Stretch. El proyecto está sin ningún tipo de librerías aplicado y vamos a ejecutarlo para ver cuál es el aspecto que tiene actualmente. Bien, aquí está la interfaz, este es el menú principal, vemos que tiene un menú contextual nativo, así que vamos a explorar por ejemplo la pantalla de clientes y podemos ver de una vez que es un diseño bastante definido en cuanto al tipo de letra, a las negritas. Fácilmente podemos ver que alterna entre dos colores primarios, que es el rojo y el azul. Otra cosa que puedo ver es que la pantalla no se puede maximizar porque no tiene aquí el icono que maximiza. Tampoco se puede mover, si la trato de coger por la barra de título no se mueve, así que tenemos unos cuantos detalles por aquí. Así le apliquemos a Merlin y al BFP Stretch, creo que a nivel de diseño habrá que hacer algunos otros retoques, pero bueno en esencia vamos a mostrar cómo colocamos las librerías y vemos qué efecto nos puede dar y qué tanto habría que hacer luego de aplicarlas. Todas las interfaces tienen el mismo estilo, si abrimos proveedores vemos que tiene un estilo bastante similar y por ejemplo artículos también todas tienen el mismo estilo. Pues bien, vamos a cerrar esto y lo primero que vamos a hacer es agregar todas las librerías porque el proyecto actualmente no las tiene. Bien, aquí tengo todas las carpetas abiertas, esta de acá de la izquierda es la del proyecto y la de la derecha son las tres librerías que vamos a aplicar. Pues comencemos por Merlin, Merlin ya sabemos que usa, depende de JSON Fox, entonces comencemos por JSON Fox, vamos a copiarlo y este lo vamos a enviar a su carpeta programa, lo podemos pegar aquí, ahí está y Merlin que es un vcx y vamos a copiarlo y esto va a ir en su carpeta de librerías, que sería esta. Ok, copiamos aquí y pegamos aquí, de acuerdo, ya entonces ya terminamos con JSON Fox o sólo el tema, que este tema iría en la raíz del sistema, mi raíz sería esta, lo colocamos allí. Bien, ahora vamos con Merlin 2.0 que él utiliza un PRG también, esto iría a programa, pegamos aquí y utiliza el Merlin 2.0.skin, que también iría en la raíz, de acuerdo. Ahora por último nos queda la BFP stretch, que esto sería sólo este PRG y lo pegamos en programa también. Bien, ya tenemos todos los ficheros en su sitio, ya puedo, podemos minimizar esto, no lo vamos a utilizar más. Ahora vamos a declararlos, primero vamos a agregar la librería, vamos en ADD en clases, vamos a irnos al directorio de una vez, para que nos posicione allí y vamos a clases, carpeta de clases y buscamos a Merlin, aquí está, ya lo agregamos. Ahora vamos a agregar al BFP stretch, que se estaría ahora en programas. Aquí está JSON Fox, de una vez marcamos a BFP stretch y a Merlin, ya estarían las tres. Ahora vamos a buscar el setmain, que sería este, de acuerdo, setmain y vamos a buscar su declare, setprocedure sería aquí tiene su lista de setprocedures, ahora vamos a colocar aquí los tres que necesitamos. Primero necesitamos el Merlin 2.0, BFP stretch y JSON Fox. Y aquí en las librerías, las BCX, ahora vamos a colocar a Merlin. De acuerdo, ya las tendríamos las tres instanciadas, las cuatro con la BCX Merlin. Ahora para activar a Merlin vamos a buscar algún punto donde se invoque el menú principal y se haga el read events, así que podemos buscar read events, read events aquí. Y ya vemos que aquí se llama al menú, así que podemos colocarlo justo aquí. Podemos hacer de modo provisional la llamada a Merlin, sería do Merlin 2.0.prg para que se active a Merlin. Y ya con esto tendríamos activado el tema de Merlin, solo para habilitar el marco. Ahora vamos a buscar nuestro BFP stretch. Vamos a buscar por aquí stretch, aquí y vamos a hacer una pequeña instancia de esa librería. Pero recordándonos cómo nos dice la ayuda. Primero vamos a copiarnos esto para eliminar la propiedad en caso de que exista. Y vamos a agregar esta línea porque ya el set procedure lo tenemos listo. Voy a agregarla. Solo que le voy a quitar este pedazo porque ya no lo necesito. Porque ya la tengo instanciada y se llama BFP stretch.prg. Perfecto. Ahora sí podemos buscar la pantalla. Vamos a buscar esa pantalla de cliente que sería esta. Y aquí está la pantalla. Los primeros cambios que debemos hacer es agregar primero el stretch. Vamos a ir al evento init y aquí al final podemos agregar el stretch. ¿Cómo nos dice la ayuda? La ayuda nos dice que sería con screen, screen obfpstretch.do y le pasamos this form. Perfecto. Ahora ya podemos agregar a Merlin. Merlin 1.0 recuerden. Este que está acá que sería un bcx. Ahí está. Ya con eso se activaría. Con el tema por defecto que estaría definido en el programa. Aquí en el programa principal en el fichero Teams. Vamos a ver cuál tiene. Pues el uno que sería el office world. Ese me parece muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. De acuerdo. Ahora los últimos cambios que haríamos aquí en esta pantalla. Sería colocarle que se pueda el border style. Que se pueda redimensionar. Y vamos a hacer otros pequeños ajustes. Por ejemplo el max button. Vamos a habilitarlo para que se pueda maximizar. El main button también de hecho. Y el movable. Vamos a dejarlo que sí. Para que se pueda mover desde su barra de título. Bien. Estos serían los cambios que se me ocurren por el momento. Ahora ya podemos guardar esta pantalla. Y vamos a compilar y a ejecutar. Bien. Ya he compilado y ejecutado el programa. Ahora aquí estoy en el login. Voy a colocar mi contraseña. Y una vez que coloque la contraseña y dé inicio al menú principal. Recuerden que colocamos un do Merlin 2.0. Pues eso debería pintarnos el menú contextual. El menú principal. Y la barra de estado. Vamos a ver qué sucede. Si no hay ningún error. Pues bien. Aquí ya puedes notar que tenemos el status bar de un color azul. Probablemente tomó el tema 1. Y el menú. Ya podemos ver que ha cambiado. Ya puedes ver que tiene. Ya no tiene el blanco. Sino que tiene una sombra como azul. Así que ya eso nos indica que el tema se ha cargado exitosamente. Pues bien. Ahora vamos a ver la pantalla de cliente. A ver cómo quedó. Y aquí está la pantalla de clientes. Pues puedes ver que Merlin se ha activado. Porque no tiene los colores que vimos al inicio. El clásico rojo y azul que utiliza el sistema como base de colores primario. Sino que ha cambiado a nuestro estilo definido en Merlin. Vamos a buscar ese fichero y lo abrimos. Aquí está el fichero de temas. Tenemos activado el 1 que es Office Word. Y aquí podemos ver que el backcolor del formulario es blanco. Lo cual coincide con el backcolor que tenemos aquí. Sí. Entonces tenemos que dedicarnos el tiempo para crear nuestro tema en base a estas opciones que están habilitadas. En mi caso yo he creado un tema sencillo. Pero no significa que tú debas usar este. Tú puedes crear tu propio tema para que el sistema pueda tomar tus estilos. En este caso se ve un poco. Se ve bien. Se ve bien. Pero habría que hacerle más ajustes. Por ejemplo al tipo de letra cuando esté deshabilitado la caja de texto. Etcétera. Pero son ajustes pequeños en comparación al cambio que hemos tenido. Pues el primer cambio es que la pantalla ya la podemos mover y ya la podemos redimensionar. Esto ya sería bastante novedoso en este proyecto porque inicialmente pudimos ver que no dejaba estirar las pantallas. Ahora sí se puede dejar estirar. Lo otro que puedes ver es que podemos maximizar y ya nuestra pantalla se adapta al tamaño disponible en el screen. De acuerdo. Voy a compilar nuevamente con otro tema. Probablemente con el 10 o el 11 para que veas el cambio en la barra de título y lo dejamos hasta ahí. Bien ya he compilado y he cargado el tema 7. Vamos a colocar la contraseña a ver qué número, qué tipo de tema era este. A ver vamos a ir otra vez a nuestra pantalla clientes y vemos. Y puedo ver que este tema creo que es el de publisher. Pero ya puedes ver el cambio en la barra de título. También recuerda que esto afecta a los mensaje box. De manera que si le das aquí eliminar puedes ver que el mensaje box también se ve afectado por el tema y esto le da un toque bastante agradable al sistema. Y bien eso ha sido todo. Espero que te haya servido este video y si es así te pido que te suscribas, que actives la campana de notificaciones, que compartas este video y me regales un like. Hasta la próxima. Gracias por ver.